Hermanos y hermanos en Cristo, en el banquete aucarístico nosotros acogemos a Cristo y al hermano mediante gesto de la verdadera fraternidad y comunión. Así alcanzamos la fuerza necesaria para fortificar el amor auténtico y potenciamos la bondad que asesoramos nuestro corazón. Así nuestra boca se llenará de palabras, de alabanza. Alabemos pues al Señor cantando con alegría de pie para recibir al celebrante Flay Ramón de la parroquia San Antonio. El te va mostrando el camino y de la mano te llevará. El te va mostrando el camino y de la mano te llevará. Si en el camino tú puedas comer, es que cargado en tus brazos te lleva. Confía, Él está contigo y nunca te abandonará. Confía, Él está contigo y nunca te abandonará. El Espíritu Santo te consolará y su misericordia se derramará. Y todos los santos contigo estarán. Si en victoria tus pruebas cantarán, el Espíritu Santo te consolará. Y su misericordia se derramará. Si en victoria tus pruebas bajarán, no temas, no temas, Jesús está contigo. En tus pruebas Él te consolará. El te va mostrando el camino y de la mano te llevará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con el Espíritu. Paz y bien. Santa herida. Queridos hermanos, querida familia, con alegría, con gozo, nos acercamos a la presencia de Dios para que así nuestro corazón se llene de su presencia y toda nuestra vida sea realmente manifestación de que Él vive en lo profundo del corazón nuestro y que lo hacemos visible y presente cada día en cada momento. Obviamente, ¿verdad? La vida nos trae muchos momentos, muchas situaciones, pero ¿a dónde vamos a ir? Si no es a la presencia de Dios, si no es a la Eucaristía, para que a través de la Eucaristía el Señor nos llene con su palabra y a través de la comunión podamos recibir su presencia espiritual o sacramentalmente, pero recibirlo, porque así Él nos ayuda a levantarnos de toda situación. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso y eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ante Dios, el fuente de verdad, Él es frágil, el niño, el pobre, como nos dará el primer libro de Samuel. En el camino de la libertad y de la salvación, nos cuesta la fuerza sino la acción de Dios. Escuchemos. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Saúl mandó llamar a David y éste le dijo, Majestad, no os desaniméis, este servidor tuyo irá a luchar contra ese falisteo. Pero Saúl le contestó, no podrás acercarte a ese falisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y eres un guerrero decemoso. David le replicó, el Señor me ha librado de las carras del león y de las carras del oso, me librará de las manos de ese falisteo. Entonces Saúl le dijo, anda con Dios. Agarró el callado, escogió cinco cantos del arroyo, se los echó al susurrón, empuñó la onda y se acercó al falisteo. Este, precedido de su escudo, iban avanzando, acercándose a David. Lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color y guapo. Y le gritó, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David, invocando a sus dioses, y le dijo, ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver, y los del campamento fisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconoce que hay un Dios en Israel. Y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas sin lanzas, porque esta es una guerra del Señor, y él os entregará en vuestro poder. Cuando Filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección a David, éste salió de la formación y corrió velozmente en dirección de Filisteo. Echó mano al surrón, sacó una piedra, disparó la onda y le pegó al Filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó bruces en tierra. Así venció David a Filisteo, con onda y una piedra. Lo mató de un golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto a Filisteo. Le agarró la espada, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza. Los Filisteos, al ver que había muerto su campeón, huyeron. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios! Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor, mi alcalzar, baluarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio, que me somete a los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el alpa de diez cuerdas. Para ti que da la victoria a los reyes. Y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. El hijo del carpintero, con una sola palabra, sana, no necesita más. Él es la vida y viene a dar vida. Ante la proclamación del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. De pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús otra vez a la sinagoga. Y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabear. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Queridos hermanos, qué bueno que nos podemos encontrar nuevamente en la celebración eucarística. Y así entregarle al Señor todo nuestro corazón, todo nuestro ser, para que Él siga fortaleciendo, para que Él siga animando, para que Él siga dando vida en todo nuestro ser a esa su presencia. Estamos comenzando un año y con esperanza, claro, dentro de todo este proceso de pandemia que se intensificó en diciembre. Pero nada, ahorita, antes de empezar la eucaristía, comentaban los feligreses aquí del canal que el porciento este de positividad estaba bajando. Así que qué bueno, ¿verdad? Aunque sea poco a poco, pero ya es un buen indicio de que hay esperanza y de que propiamente podemos lograr vencer nuevamente la pandemia. Pero sí, obviamente, muchos en nuestras familias, en todo sitio donde uno va, pues hay gente que ha sido contagiada, que hay personas que han muerto y pues todo eso trae a las personas a veces un poquito de inquietud y a veces desesperanza. Sí, realmente, ¿verdad? Y a veces este cuestionamiento, ¿dónde está Dios? Pero no, Dios nos acompaña y está con cada uno de nosotros. Aún en estos momentos difíciles, aún en estos momentos duros, el Señor está con nosotros, nos auxilia y Él camina con nosotros aún en el dolor. Eso no podemos, ¿verdad? Yo sé que a veces el sentimiento se puede quebrantar un poco, ¿verdad? Incluso estos nuestros valores de fe, pero no debe ser así, ¿verdad? El Señor está con nosotros, nos acompaña, nos auxilia y camina con nosotros. La palabra de Dios hoy nos quiere, nos ha regalado este momento hermoso donde Jesús está en la sinagoga. El contexto es que Jesús está en la sinagoga. Jesús predicaba abiertamente en las sinagogas porque Él era judío. Por tanto, Él iba como cualquier otro judío a la sinagoga y compartía la palabra. Pero obviamente le iba dando un nuevo sentido. Iba haciendo que los que lo escucharan pudieran profundizar más en su fe, pudieran profundizar en sus valores. Porque así podían vivir una auténtica religiosidad. Así podían vivir una auténtica fe. ¿Y qué era lo que pasaba? Estaban los fariseos. Y querían vivir rígidamente lo que estaba establecido, ¿verdad? Aquellas normas, aquellos preceptos, el sábado, para ellos era muy importante. Claro, es el día del Señor para el judío. Entonces, ¿cómo es posible que en ese día, porque es el día del Señor, no se puede hacer el bien? Pues entonces viene este episodio de este hombre que tiene una parálisis en el brazo. Y Jesús lo invita a que vaya, se ponga en medio. Pero lo estaban espiando. Y entonces Jesús le hace la pregunta a los fariseos. ¿Está permitido en sábado hacer lo bueno o lo malo? ¿Qué ustedes creen? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? ¿Qué van a contestar? No pueden contestar. Porque aunque es verdad, el sábado era del Señor. Y obviamente había que seguir una normativa, que está bien. Pero la norma no puede ir contra de lo que es la caridad. Contra de lo que es salvar la vida o proteger la vida del otro. Por eso entonces Jesús quiere que profundicen un poco más, que puedan ir más allá de lo que estaba establecido para ir al corazón, para ver realmente los sentimientos del hombre, para ver las necesidades del ser humano. Y que cuando hacer el bien, había que hacerlo, aunque fuera sábado. O cuando salvar la vida de un hombre, aunque fuera sábado, habría que hacerlo. Porque no lo iban a dejar. Pues Jesús podía romper la norma para propiamente dar vida, para hacer el bien. Es una enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Obviamente, dice que Jesús los miró con ira, pero dolido por la obstinación que tenían en el corazón. Los miró, ¿verdad?, con dolor, porque no se podían abrir a una realidad mayor, a un bien mayor. Ahí es donde hoy la palabra de Dios también nos viene a auxiliar a todos nosotros. Nos viene a auxiliar para que nosotros podamos ver donde hay necesidad de misericordia, donde hay necesidad de hacer el bien, uno, poderlo hacer y hacerlo con el corazón. Porque para eso vino Jesús precisamente, para que el bien, la bondad, la misericordia pudieran realmente ser parte de nuestros días. Y eso debe ser claro para nosotros en nuestra vida de fe. Eso debe ser claro para cada uno de nosotros. Dice que en cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con Jesús. Qué triste, ¿verdad?, que a veces, a veces los celos, a veces las envidias hacen que el ser humano destruya a otros por simplemente no pensar como piensan, simplemente porque, por no creer en lo que creen, se destruye, se mata, y el Señor no quiere eso. Así que es una invitación a todos nosotros que debemos salir de nosotros mismos para brindar lo mejor de nosotros para los demás. Hay un, a veces en nuestra vida, hay un filisteo como el que presentaba la primera lectura de hoy. Nosotros estamos meditando en estos días, hemos venido meditando durante esta semana, el libro de Samuel y cómo fue surgiendo el profeta Samuel. Y entre ellos, la historia de hoy es una donde está Samuel, David, de joven, y entonces David quiere ayudar, quiere ayudar al ejército en esa lucha que tenían, y se ofrece a Saúl para ir donde aquel filisteo que era un hombre alto, un hombre violento, de lucha, y él simplemente era un criador de ganado que estaba en el, de ovejas, que estaba en el, en el, en el monte, un campesino, y aunque le advierten para no ir a atacar al filisteo, pues simplemente él dice, miren, si el Señor me ha librado de cuando he estado allá en el monte del oso y de la fiera, ¿cómo el Señor no me va a ayudar a mí con este filisteo? Con esa fe y con esa confianza que, que, del que, del que cree. Y así lo hizo. Saúl le dio el permiso y fue allá donde estaba el filisteo. Qué interesante, ¿verdad? Que con esa fe, inquebrantable, simplemente con la onda, ¡pa! Lo tira al suelo y termina con él. Detrás de eso, detrás de la violencia, ¿verdad?, que presenta ahí, hay un mensaje para todos nosotros. No es que nos vayamos a tirarle, este, ¿verdad?, a las demás personas, porque eso no lo quiere el Señor. El Señor, propiamente es cuando uno pone su confianza en el Señor, el Señor te da la fuerza, la gracia, para vencer el mal. El Señor te da la fuerza, la gracia, para que el miedo se disipe. El Señor te da su presencia y te da su fortaleza para que tú camines adelante. Y porque, por más, más grande que pareciera la enfermedad, por más grande que se viera la situación, el conflicto, el problema, cuando uno pone su corazón en el Señor, Él te auxilia, te libra y te da la vida y te hace caminar adelante. Eso es lo que debe estar claro para cada uno de nosotros hoy por medio de esta palabra. Lo que debe estar claro es que cuando uno toma en su corazón al Señor, cuando uno deja que Él, escuchando su voz, llegue a lo profundo del corazón, que tú puedas avanzar en el camino de la vida sabiendo que Él te acompaña. Y como te acompaña, si Dios está con nosotros, dice la misma palabra, ¿quién contra nosotros? Entonces, es precisamente eso, lo que la palabra de Dios a nosotros nos invita hoy, a confiar, a esperar, porque Jesús viene para librarnos. Jesús ha venido para vencer el mal y todas las parálisis que puedan haber en el corazón y en la vida nuestra. Quitarlas, transformarlas, dice que aquel hombre, al final, la parálisis ya quedó vencida. Entonces, aunque sea tan grande la situación que podamos tener, el problema, la dificultad, está aquí con nosotros está Jesús, que le dice al parálisis, a la parálisis, perdón, que le dice a la situación, disípate y se disipa. Pero en lo que se disipa esa situación, Él te acompaña, está en el camino contigo. No te dejes arrastrar por el desánimo, no te dejes arrastrar por el miedo, no te dejes arrastrar porque es sábado, en el caso de los fariseos. No, hoy en día Jesús está contigo y te acompaña. Por eso vences, por eso triunfa, por eso tu vida se fortalece y camina adelante. Y a eso es lo que te invito. Esta palabra que sea para nosotros, pues, esa fuerza renovadora que no vas a dejar, permitir que aunque a tu lado y a veces con esta situación del COVID hayan personas que hayan muerto, sí es verdad, obviamente que ha sido difícil, pero vamos a levantarnos. Miren, ahí en Aguada una madre y un padre, Derlin, y su esposa, Geida, que perdieron su hijo, un hijo joven, con dos niñas, yo sé que este momento es un momento duro y difícil para ellos, pero hablando con ellos, Santier, la fe de ese padre y de esa madre en el Señor, era tan hermoso poder ver que aún en medio de este momento difícil y duro, ellos podían, esa presencia de Dios, tenerla en su corazón e invocar a Dios y saber que Dios es su auxilio. Eso es, esa fe que nos da creer y confiar en el Señor, es lo que nos fortalece en la vida, es lo que nos echa adelante y podamos seguir viviendo una vida de fe auténtica y feliz. Dios les bendiga. Amén. Queridos hermanos, hermanas, presentémosle al Señor nuestra súplica, la súplica de su iglesia y de su pueblo. Para que la iglesia sepa oír los gemidos del Espíritu en la humanidad de nuestro pueblo y libre de toda obstinación, con apertura de una palabra de esperanza a cuanto la necesitan, roguemos al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos. Te rogamos, oye. Para que el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, todos los obispos, presbíteros y diáconos, sean incansables en la proclamación del Evangelio y muestren a todos los caminos de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que Jesús, Rey de justicia y paz, les conceda a nuestro mundo azotado por el odio y la violencia, y para que los cristianos seamos fermento de unidad y testigos del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que el Señor resucitado acoja en su reino a los que, creyendo en la resurrección, dejaron este mundo y a cuantos murieron sin fe, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que todos nosotros sepamos abrirnos desde la Eucaristía a la fuerza transformante de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Rosín Rivas, Gladys Sánchez, Esposo Sánchez, Familia Carmona Colón, Carelis y Kessy Santiago, Judy y Radamés Olloa, José Rivera, María Alejandra Bernabé, Jessica Romero, Emigdio Rodríguez, Raymond Borges, María Magaly Martínez, Idaluz Rivera, Aide Pérez Rivera, Marta Rodríguez, Aitén Román, Carmen Molina y Lidia Santiago, y por los enfermos de COVID-19 y los que elaboran por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Fray Francisco Russo, Alfonso Cruz Cruz, Mirna L. Padilla de Nevares, Luis Muñoz Morales, Juvenio Vázquez Rivera, Gabina Márquez Morales, Víctor Otero Figueroa, Sotera Morales González, Juan Pablo Morales Rivera, Carmen Campis López, Frances Alix, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Blanca Iris Rivas, Carmelo Córdoba, Javier Ríos Cortés, Pedro Troche, Pablo González, Minerva Dones, Juan Oren, Royal Fernando y Harold Jim Rivera Vásquez, Rita Alvarado, Leonides Gómez, difuntos de la familia Santos Colón, difuntos de la familia Pérez Rivera, Carlos Rivera Rodríguez, Carmín Lázaro, y por todos los fallecidos de COVID-19, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Escucha, Dios de bondad, las súplicas de esta tu familia, de esta tu iglesia, a ti te la presento, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad. En el anciano que espera, tú me esperas, en ese niño de hambre morirás. A ti me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a quien que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre niño, que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablan de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando, y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda, hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a quien que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a quien que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor respira de tus manos este sacrificio, para la alza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se entregó, se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, osana, osana, bendito es el que viene El nombre del Señor, osana, osana, bendito es el que viene El nombre del Señor, osana, bendito es el que viene Santo, eres en verdad, Señor. Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Dios mío, queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, con firma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto y su obispo auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos, nos damos fraternalmente un gesto de paz. Amén. 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 Cordero de Dios que pida el pecado del mundo, Amén. 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 Es misericordia, es misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, querida familia, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estén en casa, pero con la palabra tuya la paz, danos la paz, danos la paz. Gracias. 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 El cuerpo de Cristo. Amén. 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 Puedes creer, todo es posible, si puedes creer. No se mueve la mano de Dios, su palabra es mía, y todo es posible, si puedes creer. Si en pruebas y en dolor, te sientes desmayar, habrá en tu corazón, mil dudas y prisas. Solo Dios podrá cambiar tu fe, y tan solo tienes que creer en Él, todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Tu fe mueve la mano de Dios, su palabra es mía, todo es posible, si puedes creer. Cristo el Señor Jesús, te invita a gozar, de plena gracia y luz, e inmenso bienestar. Solo Dios podrá cambiar tu fe, y tan solo tienes que creer en Él. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, todo es posible, si puedes creer. Tu fe mueve la mano de Dios, su palabra es mía, todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Tu fe mueve la mano de Dios, su palabra es mía, todo es posible, si puedes creer. Oremos. 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 Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la canción de meditación que ahora hermosamente ha cantado del Ministerio de Música Junta para Yahvé, nos decía todo es posible, si puedes creer. Por eso ahora, todos de pie aquí en la capilla, vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes, porque aquí están los rezadores de Radio Paz, AM y todas las emisoras de la Iglesia Católica están aquí con nosotros. Entonces, vamos a orar, y yo quiero hacer una oración particular por las personas que están siendo afectadas en este momento por esta pandemia, para que en Dios, que todo es posible, puedan recuperar la salud. Para que en Dios, aquellos que ya han cerrado los ojos puedan descansar en el Señor y la familia toda, los que están enfermos o los que hayan fallecido, que reciban el consuelo y la presencia de Dios. Señor Jesús, todo es posible, si puedes creer, y nosotros creemos y confiamos en Ti. Por eso, Señor, queremos entregarte en esta Eucaristía a tantos hermanos que hoy han sido contagiados con esta pandemia del COVID. Tú los conoces, tú sabes cuáles son, pero te pido, Señor, que a través de esta fuente de gracia y de bendición, este torrente que brota del altar y que fluye a todos los puntos cardinales donde pasa, pueda transformar, saciar, curar, fortalecer la vida de tantos hermanos nuestros que se encuentran hoy contagiados. Mira, Señor, cómo se encuentran, mira su realidad particular y fortalécelos, llénalos de Ti, para que puedan sentir el consuelo, el alivio que proviene de Ti, que no se sientan solos, desamparados, sino que se sientan llenos de Ti, fortalecidos en Ti, cubiertos por Tu gracia. Mira, míralos, Señor, en este momento y llénalos de Ti. Pero también, Señor, mira a los que le cuidan, mira a los familiares que están ahí pendientes de ellos para ayudarlos en este proceso. Mira a todo el personal del gobierno que trabaja para la pandemia, mira a los médicos, las enfermeras, mira a cada técnico que trabaja, todos los técnicos de laboratorio que hacen pruebas. Asístelo, Señor, para que le siga fortaleciendo y ayudando en su tarea. Y aquellos de nuestros hermanos que han cerrado los ojos por medio de esta realidad de enfermedad del COVID, te pedimos, Señor, que nosotros que creemos que Tú eres vida y que nosotros tenemos vida en Ti, permíteles llegar a Tu presencia y disfrutar de la dulzura de contemplarte. A Ti te entrego todas estas inquietudes de nuestro pueblo, a Ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien, hermanos, gracias por acompañarnos de una manera especial a Junte para Yahvé, que ha tocado la misa, ha cantado la misa, y también a los rezadores de Radio Paz, y todos los que nos acompañan aquí en la Eucaristía. A Irving, en los controles a Iris, se me olvidó, Iris, nuestra coordinadora. Pero Irving salió en un reportaje del visitante este fin de semana pasado, este domingo pasado, con su novia. Así que es muy bonito, una experiencia bonita lo que ellos relatan de un noviazgo dentro de la vida de la fe, de la vida y de la entrega en la iglesia. Así que gracias, Irving, por ese reportaje. Digo, los del visitante, pero ustedes, la pareja que habló un poco de su experiencia. Finalmente, antes de despedirme, miren, este año debe ser un año donde brote personas jóvenes que quieran consagrar su vida como franciscanos capuchinos, en mi caso, ¿verdad? Pero también puede ser dentro de la vida de la iglesia, en cualquier ministerio, o siendo sacerdotes diosesanos, o de otra comunidad religiosa, o monjitas. Vamos a orar por las vocaciones. Y si hay alguno que esté así con un corazón franciscano, pues que vengan a los franciscanos capuchinos o a los franciscanos de Semana Seca, del Padre Santo, que está allí y que sean parte de nuestra vivencia franciscana. El Señor esté con ustedes. Hijo del Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Esta celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Venimos, gracias a Dios. Amén. Tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tierra, tenemos que cantar. Aunque la tierra tierra, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tierra tierra, tenemos que cantar. Dios es no. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. Gracias por ver el video.